Los negacionistas son personas que creen que las estelas de los aviones no son simples vapores de agua, sino que son sustancias químicas o biológicas que se esparcen por el aire con fines malévolos. Algunos de ellos piensan que estas estelas son parte de un plan para controlar el clima, la mente de las personas, o la salud de la población. Aquí te cuento un relato ficticio basado en esta idea. Carlos miraba el cielo con recelo. Desde hacía unos días, notaba que había más aviones que dejaban largas estelas blancas tras de sí. Según había leído en internet, esas estelas eran en realidad Kentrals, un arma secreta del gobierno para manipular a la gente. Carlos estaba convencido de que esas sustancias afectaban su ánimo, su memoria, y su voluntad. Por eso, había decidido protegerse con un sombrero de aluminio, que según decían, bloqueaba las ondas electromagnéticas que emitían los Kentrals. Carlos se sentía cada vez más solo y paranoico. Sus amigos y familiares le decían que estaba loco, que esas estelas eran solo condensación de agua, y que el sombrero de aluminio no servía de nada. Pero Carlos no les creía. Él sabía que ellos estaban bajo el efecto de los Kentrals, y que no podían ver la verdad. Carlos se aisló cada vez más del mundo, y solo se comunicaba con otros negacionistas que compartían su visión. Carlos estaba seguro de que algún día, los Kentrals se revelarían como lo que eran, un intento de dominación global por parte de una elite oculta. Este relato es solo una invención mía, y no refleja la realidad. Las estelas de los aviones son fenómenos naturales que se producen cuando el aire caliente y húmedo de los motores se enfría al contacto con el aire frío de la atmósfera. No hay ninguna evidencia científica que respalde la existencia de los Kentrals, ni de sus supuestos efectos nocivos. Los negacionistas son personas que se dejan llevar por teorías conspirativas infundadas, y que rechazan la información verificada y contrastada. Te recomiendo que no creas en estas ideas, y que busques fuentes fiables y objetivas para informarte sobre el mundo. Te recomiendo que no creas en este momento.